Descalzos de libertad Sobre un tablero de mosaico La ceja que el destino A nuestros sueños arcaicos Y pregunta ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? De un blanco rey medieval La dama sabe tranzar Se deja por avanzar Y pregunta ¿Dónde está su libertad? ¿Dónde está tu libertad? Los caballos siempre atados Riendas para la ocasión Los alfiles sometidos A una sola dirección El juego sigue girando Y no lo podés parar Mientras derribas la torre Te aburriste Pregunta ¿Dónde está mi libertad? ¿Qué será la libertad? ¿Qué será la libertad? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será la libertad? ¿Qué será? ¿Qué será la libertad? ¿Qué será la libertad?